Hola, bienvenidos Superfules. Mi nombre es Andrés Videla y el día de hoy les quiero compartir los módulos Expose que yo considero mis favoritos. ¡Comencemos! Muy bien, comencemos Superfules. Primero que nada les quiero pedir una disculpa por no haber traído vídeo hace una semana y lo segundo que quiero aclarar es que estos son mis módulos que yo considero favoritos o los que les encuentro mayor utilidad. Quizás a alguno de ustedes les guste otro módulo o dicen, no, ¿cuál módulo es mejor? Bueno, eso lo pueden dejar en los comentarios, no hay ningún tipo de problema, pero ya advierto que son los que yo considero de mayor utilidad. Entonces vamos aquí donde dice módulos en la aplicación de Expose. El primero que me parece muy útil es el de forzar el modo inmersivo de las aplicaciones. Lo vamos a abrir, nos va a cargar todas las aplicaciones que tenemos. Yo para el vídeo voy a seleccionar todas y lo vamos a activar y lo que va a hacer este módulo es que nos va a quitar de aquí abajo lo que es la barra de navegación y de aquí arriba lo que es la hora, la señal, etcétera. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos en YouTube. Vamos a abrir un vídeo cualquiera, por ejemplo, este aquí, Dr. García. Vamos a bajar el volumen al máximo. Entonces, por ejemplo, si ponemos el celular en pantalla completa, ya pueden ver que tenemos mejor aspecto para ver, o sea, más espacio para ver, perdón, me expresé mal. Entonces, para los celulares de pantalla pequeña, como es el Moto E2, me parece una opción excelente. Eso es lo que sería este módulo. Vamos a volver aquí. Otro módulo que creo que es básico es el de Greenfy para seleccionar lo que son las características experimentales. Ok, obviamente tenemos que comprar la aplicación y aquí, por ejemplo, podemos habilitar lo que son, por ejemplo, el modo de hibernación profunda, el Dose agresivo. Ok, entonces vamos a tener en lo que es la aplicación de Greenfy un mejor rendimiento con lo que sería este módulo Spouse. No me extiendo tanto la aplicación porque simplemente es habilitar eso y tener comprada la aplicación en lo que es la Play Store. El siguiente módulo que les quiero mostrar es muy útil, por ejemplo, si prestan su celular a, no sé, la familiar o el que, no sé, el que le quiera prestar el celular a la novia y no quiere que le abra el WhatsApp o cualquier aplicación. Bueno, esta, Max Lock, la abrimos. Yo ya tengo una clave porque le puse una clave, ok. Entonces, en tipo de bloqueo aquí van, por ejemplo, ponen el PIN. La vamos a configurar de nuevo. Vamos a poner el que tenía. Son cuatro unos. Ok, uno, 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 de nuevo. Y ya tenemos un tipo de bloqueo. Entonces, vamos aquí, elegimos la aplicación. Yo, por ejemplo, para aquí lo que es el ejemplo del vídeo, tengo el explorador de archivos encendido, ok. Entonces, cuando vamos a abrir la aplicación, que es esta, el explorador de archivos, la abrimos y ya nos aparece lo que es la contraseña. Bueno, ustedes ya se la saben, son cuatro unos. Damos ok. Entonces, podemos bloquear cualquier aplicación que nosotros no queramos que otra persona tenga acceso a ella. Proseguimos. Otra que me parece muy buena. Esta se llama uso USB for Marshmallow o el uso que le daríamos al USB. Simplemente hay que descargarla. La van a buscar como aparece aquí. Y lo bueno es que, miren, cuando nosotros conectamos el cable USB, voy a conectar el cable USB del celular a la computadora. Como pueden ver, este, por ejemplo, aquí en las opciones, nos aparece, por ejemplo, transferir archivos. Podemos ponerle solo recargas. Entonces, lo quitamos, lo volvemos a conectar. Y lo bueno de esto es que recuerda nuestra última opción. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí en transferir archivos, que es lo que generalmente hacemos cuando conectamos el celular a la computadora, lo desconecto, conectamos nuevamente. Y va a recordar nuestra última opción que hayamos elegido. Está muy bueno porque siempre, generalmente, tenemos que estar bajando la pestañita, elegir aquí. Bueno, se me hace un módulo que nos ahorra unos segunditos de vida, que está muy bueno a mi gusto. Bueno, el siguiente módulo que les quiero compartir es este de Wi-Fi Password. Se me hace muy útil. ¿Por qué? Porque simplemente lo descargamos, ok. Nos vamos a dirigir a lo que son las configuraciones. Entramos al Wi-Fi, ok. Entramos a la configuración. Y ahora podemos aquí ver donde dice lo que es la contraseña. Seleccionamos y nos va a aparecer la contraseña que tengamos en la red que estamos conectados. Entonces, este módulo está muy bueno porque a veces nos comparten el Wi-Fi, pero no nos quieren decir la contraseña. Pero si tenemos este módulo, ya lo vamos a poder saber. O si en caso de que hayamos olvidado nuestra propia contraseña, bueno, la podemos recuperar. Entonces, este sería el módulo del Wi-Fi. Y ya para ir terminando, vamos con lo que son los módulos de YouTube. El primero se llama YouTube Addaway, que es obviamente para quitar los anuncios de YouTube. Muchos me han preguntado en los comentarios que hiciera algún video para quitar los anuncios. Bueno, aprovecho y lo incluyo aquí. Entonces, con este módulo solamente se descarga, se activa el módulo y ya vamos a tener YouTube sin anuncios. El otro módulo que les quiero compartir es este que se llama YouTube Background Playback, con el cual vamos a poder seguir reproduciendo YouTube en segundo plano, ¿ok? Como si se tratara de YouTube Red, ¿ok? Entonces, no vamos a tener ningún problema en seguir las reproducciones. Y el último, finalmente, es este que se llama YourTour Plus o YourTour Plus, ¿ok? En este sí es el único que vamos a configurar. Entonces, vamos a entrar y aquí podemos elegir, cuando abramos la aplicación de YouTube, por ejemplo, en dónde queremos que se abra la aplicación. Por ejemplo, en las suscripciones, en lo que tenemos para mirar después, en una playlist, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, aquí yo tengo elegido, en vez de lo que es el Home, lo que son mis suscripciones, ¿ok? Entonces volvemos atrás. Otra opción que tiene, que podemos ver los videos en resoluciones que nuestro celular quizás no trae soporte nativamente. Por ejemplo, mi celular solamente trae hasta 480p, incluso acá viene para 720p, 1080p, ¿ok? Resoluciones más altas. Entonces, esta aplicación nos va a dar en YouTube otro tipo más de resoluciones. Entonces, los tres módulos que les acabo de explicar, vamos a verlos ahora de una vez. Entonces, como yo elegí, YouTube, cuando yo la abra, va a abrir directamente en suscripciones. Como pueden ver, ya se abre lo que son en las suscripciones. Ahora vamos a ver todo lo que les platicé recién del tema, por ejemplo, de la publicidad y de seguir reproduciendo en segundo plano. Abrimos. Empieza el video, como pueden ver, no hay ningún tipo de publicidad. Vamos a ver la calidad, a ver si este video tiene para mayor calidad. No, no tiene. Vamos a buscar otro. Vamos a quedarnos uno de Vegeta. Realmente, si tienen buena calidad los videos de Vegeta. Vamos aquí, vamos en calidad y, por ejemplo, aquí ya nos permite 720 frames por segundo, ¿ok? Como pueden estar viendo, sin ningún tipo de problema. Este celular, como saben, soporta nativamente hasta 480. Entonces, este video sin problema en 720p, vamos a reproducirlo y, por ejemplo, vamos a poner volumen para que ustedes escuchen y minimizamos y el video aquí ya se sigue reproduciendo en segundo plano, como pueden ver. Bajamos un poquito el volumen y aquí ya podemos, por ejemplo, pausarlo, seguir. Para los que gustan, por ejemplo, escuchar música, está excelente. Y si directamente queremos cerrar el video, apretamos en la crucecita y se cierra. Entonces, ya vimos que podemos cambiar de la resolución nativa a nuestro celular en los videos, podemos reproducir sin ningún tipo de publicidad, como pueden ver. Vamos a abrir otro video cualquiera y, hasta el momento, no ha abierto nunca ningún tipo de publicidad. Cambiamos videos, videos, lo que sea, y nunca abre ninguna publicidad. Entonces, el bloqueador de publicidad está funcionando al 100, podemos reproducir en segundo plano. Y bueno, estos serían los módulos que yo por el momento considero más útiles. No duden de dejarme en el cajón de los comentarios cuáles serían los que para ustedes son los más útiles o lo que usan normalmente al instalar Spouse. Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides de dejarme tu like y de suscribirte al canal para mantenerte al día de los nuevos videos que voy a estar trayendo por aquí. También, si tienes alguna duda, no olvides de dejarla en el cajón de los comentarios y a la brevedad te la estaré respondiendo. ¡Hasta la próxima, Super Fules!